Y aquí alzamos nosotros, los poses de la cumbia con Miguelón y te apretando con todos los géneros musicales Y ahora sí, vamos a bailar, díselo Arriba la malignos Cumbia con sabor Éxito para mí Voces de Maraña de Goces ¡Ahí hablan suéles! Miguelón y la voz de la cumbia Qué dolor al saber que está lejos Mientras yo, yo la sigo esperando Qué pasó, el otro me derrubó Y se marchó de la noche a la mañana Ay, qué dolor al saber que está lejos Mientras yo, yo la sigo esperando Qué pasó, el otro me derrubó Y se marchó de la noche a la mañana Díselo a ver en la familia Valky ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡A gozar, a tomar! ¡A eso! ¡Pose de la cumbia! ¡Muchos anillos! ¡A andresino! ¡Y el sueño de las flores! Bueno, Andresino ¡Con anillos! ¡Ratón! Que dolor, al saber que está lejos Mientras yo, yo la sigo esperando Que pasó, que el otro me derrubó Y se marchó, de la noche a la mañana Ay que dolor, al saber que está lejos Mientras yo, yo la sigo esperando Que pasó, que el otro me derrubó Y se marchó, de la noche a la mañana Ay Que hago, que hago yo Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Que hago, que hago yo Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó María Que hago, que hago yo Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Que hago, que hago yo Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Que hago, que hago yo Si con otro se marchó Por dinero, por amor Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Que hago, que hago yo Que hago, que hago yo Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Eso Eso ¡Qué bonito, señoras y señores! Se lo voy a presentar a la familia Valky Ahí está presente 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 la familia Valky